En la segunda colocación a su costado vampiro, más afuera, más afuera, más afuera. En la segunda colocación a su costado vampiro, más afuera, más afuera, más afuera. En la segunda colocación a su costado vampiro, más afuera, 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 más afuera. En la segunda colocación a su costado vampiro, más afuera, más afuera, más afuera, más afuera. En la segunda colocación a su costado vampiro, más afuera, más afuera, más afuera, más afuera. ¡Gracias!